Que sopa gente, hoy les voy a enseñar como instalar un brazo de control de suspensión en este Mitsubishi Lancer Así que empecemos Bien, lo que van a necesitar es obviamente el brazo de suspensión, penetrante, una torque wrench, que es un brazo de torque Un cepillo de estos de hierro, un cincel o pueden usar un destornillador plano Van a necesitar llaves de 17 y 18 milímetros, van a necesitar también sockets de 14, 17 y 21 milímetros Y obviamente ratchet y obviamente su gato, su jack stand, si no tienen, bueno con el gato Un martillo y unas piedras para poner allá atrás en la llanta Así que, bien, lo primero que hay que hacer es aflojar, antes de levantar el carro hay que aflojar la llanta Así que, hagamos eso Bien, ahora que tienen las llantas aflojadas, obviamente hay que subir el carro, poner el jack stand y quitar la llanta Así que, nos vemos cuando termine Vamos a dar a ver Bien, vamos a dar a ver bien aquí ya tenemos la llanta desmontada como pueden ver como pueden ver tal disco de freno caliper lo que vamos a cambiar es esto este es el brazo de suspensión lo primero que hay que hacer es desatornillar el perno de la barra estabilizadora que va aquí que ya lo hice que no lo grabé pero es fácil desatornillenlo con una de 14 una llave de 14 y un socket de 14 arriba y abajo y ahí lo van a poder sacar luego hay que desatornillar este está aquí este no sé si lo pueden ver este aquí y y aquí por cierto se me olvidó decirles que vamos a echarle penetrante a todo para que afloje mejor así que bien estas vamos a ir poniéndolas en la nueva para que no se nos pierdan todas las que sacamos bien luego de desatornillar la de aquí vamos a desatornillar esta esta y luego esta vamos a ir poniéndola y Bien, luego de quitar todos los tornillos, vamos a ponerlos aquí para limpiarlos, vamos a limpiarlos primero todos, vamos a limpiarlos con penetrante y el cepillo de alambre. Bien, here vi. bien como pueden ver ya está aflojado aquí aquí y ahora le vamos a dar con el martillo aquí aquí para poder sacarlo de aquí así que duro sin miedo hay que darle para poder sacarlo bien como pueden ver ya lo saqué ahora es cuestión de jalar jalarlo no se ve aquí no se ve jalar jalar todo esto para que salga aquí y para que salga allá en la esquina este es un trabajo muy pesado así que si tienen más si tienen mucho tiempo pueden hacerlo si no tienen mucho tiempo lo recomiendo que un profesional lo haga porque esto lleva tiempo y es muy fuerte así que hay que hacer mucha fuerza y de todo para poner aquella nueva pero si tienen el tiempo y les gusta pueden hacerlo ya lo logré sacar ahora comparemos la vieja con la nueva vieja con la nueva vieja con la nueva vieja aquí está nueva vieja así que se ven iguales así que debe ser la misma así que pongámosla de una vez para ahora que van a atornillar pueden usar threadlocker si quieren si no quieren si no lo usen si no usan el carro muy duro lo pueden dejar sin esto pero si lo usan duro se lo ponen para que no se caiga con la vibración ni se afloje nada yo no sé porque este carro en verdad no se maneja muy duro quizás si un poco pero cuando lo vayan a comprar asegúrense que diga medium strange que es el que se puede sacar con esa herramienta no compren el rojo asegúrense de que diga medium y este le va a funcionar muy bien bueno para poner la nueva primero primero hay que poner esta pieza y luego se pone el tornillo para hacer bien la guía y luego se pone la de acá y luego se termina aquí así que para ponerla fácilmente la ponen de este modo y la insertan allá debería entrar fácil yo no puedo ahorita porque estoy usando una mano pero ustedes lo pueden hacer obviamente con las dos así que yo lo voy a hacer y ahorita que lo hago les enseño como quedó listo luego ponerla así asegúrense asegúrense de poner el tornillo de una vez que es este el más largo asegúrense de ponerlo una vez para que después no haya problemas bien el tornillo ya está puesto aquí está puesto aquí así que ahora para poner esta pieza no sé si se dan cuenta no se puede poner así por así fácilmente así que lo que vamos a hacer hacer ponerle un poco de grasa aquí y usar bien usaremos esta la palanca de torque para hacer palanca aquí para hacer palanca aquí para entonces mover acá y poder insertarlo ahí no sé si se lo voy a poder enseñar porque se me es muy difícil grabar pero pero de esta manera lo hacen y debería encajar ahí yo le voy a poner un poco de grasa aquí un poco de grasa aquí para que entre mejor así que ya vengo y y y y y y y y y ¡Suscríbete! Así que, tengas la consecuencia de hacer esto Bueno, por fin lo pude meter ahí Así que, pongámosle ahora El perno de aquí Alíñenlo bien Y deberá entrar Bueno, lo logré Ahí, ahora No lo ponen hasta Todo adentro Ven ahí Falta ahora Esta pieza de aquí Terminé soltando El terminal Con una de 17 Eso va aquí Con una de 17 Suelten aquí arriba Denle la vuelta A la tuerca Pónganla así Ahí Péganle con un martillo Y va a salir No muy duro porque Bañan la rosca Entonces Para poner esta parte aquí Creo que vamos a utilizar el gato Y el cincel Para abrir ahí Ahí No sé si lo ven Ahí Así que vamos a hacerlo De una Para ver Que tal Sale Vamos No sé si lo ven bien ahí está el cincel abierto ahora vamos a usar el gato para ponerlo aquí aquí y levantar y que encaje ahí y ah 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 está esto bueno al final terminé metiendo más el cincel y como vieron dándole con el martillo aquí abajo y entró ya está todo puesto ahí ahora si es cuestión de apretar y listo así que sigamos apretando bien delante tape el el micrófono así que ya está puesto aquí como ven ya está puesto aquí ya está puesto en el de acá ya es cuestión de apretar simplemente y listo aquí por aquí le voy a dejar la imagen del torque y de todo lo que hicimos con el número de las partes que se desensamblan primero así que vamos a terminar de apretar poner todo en su lugar y listo así que continuamos no se lo olvide poner esto que esto es lo que da la dirección con esto no pueden girar ni nada así que recuerden empezar a poner esto esto pues Vamos a ver. Bien, ya todo está apretado. Así que busquemos el torquímetro, terminamos de poner esto y ahora sí podemos bajar el gato hidráulico y el brazo de control. De suspensión, estará casi listo. Recuerden también la barra estabilizadora. Eso lo haremos ahorita. Déjame buscar el torquímetro y ya vuelvo. Bien, ya todos están con el torque. Solamente falta este, que no me acuerdo cuál es el torque, pero ahorita se los digo. Ah, recuerden que falta también esto aquí. Ah, no enfoca. Falta esto aquí. Así que ya vuelvo con el torque y les enseño cómo poner eso. Bueno, dice que el torque de esto es 19 libras-pie. Se lo pondré aquí en la pantalla, obviamente, para que lo vean. Así que apretemos esto, pongamos el pin que va ahí, luego pongamos el tornillo de aquí y la llanta y listo. Todo estará hecho. Bueno, ya estamos listos. Todo puesto. Falta ahí la barra estabilizadora que les voy a explicar en la vieja cómo se pone. Así que traigamos la vieja hacia acá, pongamos aquí, bien, lo que se va a encontrar es esto. Es un perno, un perno con bushings, con cauchos y arandelas. No exactamente así, serán de otro tipo. Estas son nuevas, que las otras ya estaban muy viejas. Así que, déjenme enseñarles cómo va todo esto. Ah, y tuve que comprar otro perno porque el perno que estaba ahí anteriormente se me dañó. Dando sacarlo, estaba todo oxidado, así que no pude hacer nada. Pero bien, entonces, este aquí es donde va. La barra estabilizadora, acá. Entonces, lo que va es lo siguiente. Primero, va las guachas. Primero las guachas. Luego un bushing. Y esto, va aquí por debajo. Déjenme levantarlo. Por debajo, así. Aquí. Aquí está puesto. Ahí se le ve. No, se va. No. Bueno, se pone así. Déjenme buscar el que se me falla. Entonces, como seguí explicando. Va esto primero, aquí. Déjenme ponerlo. Va así. Luego viene un caucho, un bushing. Luego viene... Luego vienen las arandelas. Déjenme secarlas. Luego vienen las arandelas. Luego viene este pedazo de metal. Ahí. Luego viene una arandela de nuevo. Luego viene un bushing. Luego aquí viene la barra estabilizadora. Luego viene otra arandela. Digo, un bushing. Luego la arandela. Y luego el tornillo. Y así es como se pone. Ahora lo pondré allá. Para que lo vean todo de nuevo. Vamos a poner esto a un lado. Esto a un lado. Vamos a hacerlo acá. Sacarlo todo. Repito, estoy usando una mano. Así que disculpen que me veo un poco torpe. Así que pongamos esto acá. Y... Bien. Ahora. Aquí pueden ver. Vamos primero. Y aquí está. La guaya arandela, como le quieran llamar. El bushing. Entonces, viene por aquí. Como ven, llega casi. A la barra estabilizadora. Ahora. Hagamos. Lo que les expliqué antes. Bueno, ya lo terminé de poner. Aquí. Como ven. Todo bien puesto. Ahora. El manual. Dice. Que supuestamente. Del tope. Del tope. Del tornillo. Digo. Del tope. Aquí. De la rosca. Del. Cosa este. Hasta el tope del tornillo. Deberían haber. 2.2 centímetros. Pero yo creo que. 2.2 centímetros. Es demasiado. Así que. Lo dejé. En. Un centímetro. No se puede ver. Pero. Ahí está. En un centímetro. Pues yo creo que ya es suficiente. Y. Bueno. Ya estaría lista. Lista la instalación. Ahora vamos a poner la llanta. Y apretar la llanta. Bajar el carro. Y. Ya debería estar. Todo listo. Ahora las llantas. Se le ponen el torque. De 80 libras pie. Así que. Pocamos el torquímetro. Y. El socket de 21. El socket de 21. Vámonos. Pongámonos los 80 libras pie aquí. Y continuamos. Recuerden que. Para apretar las llantas. Siempre se hace. En cruz. Y. No la. Si están apretando esta. No la aprieten. Totalmente. Aprietenla un poco. Luego aprieten esta un poco. Casi al igual que esta. Luego aprieten esta. Luego esta. Luego así se van. Cada vez más fuerte. Hasta. Que ya consiguen el torque. Pero siempre recuerden. Que se hace en cruz. Para que la llanta. No quede virada. Así que. Eso sería todo. Espero que les haya servido. El tutorial. De cómo instalarlo. En este Mitsubishi Lancer. Cualquier pregunta. Cualquier consejo. Que tengan. Por favor. Pónganmelo. Abajo. En la caja de comentarios. Espero que les haya. De verdad funcionado. Y. Eso es todo. Nos vemos la próxima muchachos.